Debido a la construcción de la estación Basílica de la línea 3 del tren eléctrico, 21 rutas de transporte público que circulan por Juan Pablo II, también conocida como Laureles, Ávila Camacho y Américas, cambiarán su derroteo. La variación en los recorridos fue anunciado por la CITEUR quedando de la siguiente manera. El cambio de la ruta 170, 634 y 24 será en el sentido de oriente a poniente por Américas, seguirán por Mixtón, girando en 5 de mayo y después a la derecha en Matamoros, por donde continuarán hasta Hidalgo. En el otro sentido, el trayecto será por Hidalgo, después por Matamoros, hasta girar a la izquierda en Javier Mina y consiguientemente a la derecha en Eva Briceño. Continuará hacia Sofía Camarena hasta incorporarse en Américas. Por su parte, la ruta 24A hará el mismo recorrido, solo que seguirá directo una cuadra más hacia Hidalgo para continuar con la vía de las otras rutas. Por su parte, el recorrido de las rutas 160, 161 y 162 iniciará en Juan Pablo II, seguirá por Industria hasta finalizar nuevamente en Juan Pablo II. La circulación de las rutas 706, 631 y 275 será por Independencia, continuará por Industria hasta dar vuelta en la calle 5, por donde seguirán hasta Ávila Camacho. En el sentido opuesto, el trayecto será desde Ávila Camacho, después por Avenida San Jorge y al llegar a Sarcófago girarán a la izquierda para seguir con su trayecto habitual. La ruta 15 no modificará su trayecto en sentido de Poniente a Oriente, sin embargo, en sentido contrario circulará por la calle Industria para después dar vuelta a la derecha en Avenida San Jorge hasta Sarcófago, donde terminará con su ruta usual. La ruta 170B en el sentido de circulación de Oriente a Poniente será por Aurelio Ortega, continuará por San Jorge hasta Sarcófago, por donde seguirá hasta llegar al Pecmenio Preciado para continuar con su ruta normal. En sentido contrario, se irá por la calle Independencia hasta Industria, tomará la calle 5 y después a Aurelio Ortega hasta su trayecto acostumbrado. Por su parte, el trayecto de la ruta 19 de Poniente a Oriente será por la Avenida Laureles. Al llegar a Industria, girará a la izquierda y continuará por esta hasta la calle 5 y después hasta la Avenida D. En sentido de Oriente a Poniente circulará por la Avenida Soquipan, por donde seguirá hasta la Avenida San Jorge y después por Sarcófago. Al final, tomará Avenida Laureles para continuar con su ruta usual. Las rutas 19A, 641A y 641 iniciarán de Poniente a Oriente por Avenida Laureles hasta Industria, donde continuarán hacia la calle 5, cruzarán a Vila Camacho para tomar Patria y ahí seguir con su ruta normal. En el otro sentido, avanzarán por Patria hasta la Avenida San Jorge, por la que continuarán hasta llegar a Sarcófago, para después seguir con su ruta acostumbrada por Juan Pablo II. El trayecto de los camiones con la ruta 200, 275F, 163 y 633 será por Laureles hasta Industrias, después seguirá por la calle 5, doblarán a la derecha en Ávila Camacho para continuar con su recorrido. Por el otro sentido, circularán por Ávila Camacho hasta San Jorge, donde girarán a la derecha y a la izquierda al llegar a Sarcófago hasta retomar su ruta habitual por Laureles. Te recordamos que el cambio de las rutas será desde el domingo 9 de agosto y se pretende que continúe por 18 meses, esperando que las obras concluyan en febrero del año 2017. Para Tráfico ZMG, Guadalupe Martínez.